¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor Galáxia! ¡Buenos amigos, pares lúdicos! ¡Cómo dicen! ¡Arriba en la mano! ¡Qué bonito, señores! ¿Cómo se baila esta noche? ¡Azcapampa! ¿Cómo se disjunta esta noche, señores? ¡Vamos a bailar! ¡Con el internacional! ¡Felic. ¡Buenos amigos, pausa! ¡Voy a hacer el pasito! ¡Voy a hacer el pasito! ¡Báinalo! ¡Mira cómo va bailando pausa! ¡Mira cómo va bailando pausa! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Compa! ¡Oye! Buena gente maravillosa Que vale la guaylaca Que vale la guaylaca Vamos guaylaca Club Vale Mira cómo va la guaylaca Mira cómo va la guaylaca El resto Vale Que es ahora Puebe la cadera de la cíndera Puebe la cadera de la cíndera Puebelo 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 Ahora sí Los amigas de Fichirwa Pura Arriba la mano Nueva dos Arriba Arriba la palito Salud señor Ya nos vamos Gracias Porque están echando cerveza No vamos señores Buen muerto Lo pasa Seguimos Taléntale con los herederos Sí, sí Seguimos Taléntale con los herederos Sí, 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 sí Herederos para ti Serena por favor Gracias Oh yeah Aspetta Jorge Esc CRA Ludicorio Hacer